¡Suscríbete al canal! 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 de un jugador, puede ser como en este caso, que se ha ocupado de peligro, y puede ser a sacar un resultado muy provechoso. Ahora, ya ha vuelto a bajar, ya ha estado ganando esta prueba en Comunial, porque en realidad Sevetas solo con el balón, con una carrera de casi 30, 40 metros, solo tuvo que mojarse porque no tenía ningún compañero con quien descargarlo. Tampoco te digo la oportunidad de un compañero que le venga para descargar el balón. Como lo intentan, yo creo que no, a ver, pero no se lo tiene... ¡Hongla! 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 ¡Hongla!